Para Andrina II y su hermanita Amélica Aunque falten la arena de la playa y la sal y el agua de la mar Que le falten al cielo las estrellas y la luna no brillen más Que le quiten el sol a mis días y el aire para respirar Que me quiten los pies para andar y la boca para andar Mas nunca me faltes tu señor porque sin ti ya no se vivir Ya no encuentro paz, ya no soy feliz si no estas aquí Que me falte el aire para respirar y hasta mis ojos para yo mirar Mas nunca faltes tu de mi corazón, nunca faltes tu jamás Te amo, te amo mi Dios, con toda mi mente y mi corazón Con toda mi alma, con todas mis fuerzas te amo Señor Te amo, te amo mi Dios, con toda mi mente y mi corazón Con toda mi alma, con todas mis fuerzas te amo Señor Que la higuera ya no le sufrió todo mi falte Yo te amo, te amo yo, con toda mi alma, con toda mi alma Que la higuera ya no te amo yo, con toda mi alma, con toda mi alma Que mi padre y mi madre me dejare Dios me recogerán Que le quiten al año cuatro meses y con ellos la Navidad Que le quiten al año cuatro meses y con ellos la Navidad Que le quiten a las aves suclinar y a mi mi cantar Mas nunca me faltes tu señor, porque sin ti ya no se vivir Ya no encuentro paz, ya no soy feliz si no estás aquí Que me falte el aire para respirar, y hasta mis ojos para yo mirar Mas nunca faltes tu, en mi corazón, nunca faltes tu, jamás Te amo, te amo mi Dios, con toda mi mente y mi corazón Con toda mi alma, con todas mis fuerzas, te amo Señor Te amo, te amo mi Dios, con toda mi mente y mi corazón Con toda mi alma, con todas mis fuerzas, te amo Señor Isidro Palin y Abel Mora, Cristo los ama